No, no, no. Oye, pronto comienza Eres Para Mí el nuevo programa de... Pero ese es el de Alexandra. Ella me tira y también le tengo que dar la promoción aquí. También. Yo le dije que eso no se hace, pero bueno, insistió. Oye, Adolfo, pero acá entre ellos no... Venga acá, no se lo digas a ella que yo estoy diciendo, pero... Ese programa... Contame que no se entera nadie. El programa va a ser un palo. Va a ser los martes. Antes de Raymond, ¿verdad? Sí. De siete a ocho. Sí. Y van a buscarle pareja a las personas. Los que están solteros, el caballero, las damas. No, no. Lo que hay preparado está espectacular. Va a estar bueno, va a estar bueno. Pero a lo que voy. Alexandra, escúchame bien. Me retaste en la mañana, al mediodía hoy, me dijiste que ibas a ver un mano a mano entre usted y yo quién es el mejor director musical de la banda. El reto está aceptado. Yo voy el viernes, puede ser este viernes o el otro viernes, cuando tú quieras, y hacemos un mano a mano. Ahora, tú vienes por la noche, tenemos la banda aquí, y la gente en telemundopr.com, voten quién es el mejor director de banda. ¡Anda! ¿Quién lo hace mejor? ¡Se prendió esto! Yo voy al programa este viernes o cuando tú quieras. Hacemos el mano a mano, pero por la noche te espero aquí, y traemos la banda, y tú le das ahí, vamos a ver quién es el mejor director, y que lo diga todo el mundo en telemundopr.com. Así que, oye, y por la noche los músicos cobran, no sé, por el mediodía. ¡Oh! Oye, Carmen, de 54 años, que cumple de cagua. Felicidades, Carmen, Happy Birthday. Y tengo a Dalixa. Dalixa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dalixa, yo tengo una situación, Dalixa. Yo quiero que esa planta se vaya hoy. Dalixa, mira, de la 1 a la 36. Emma. Dalixa. ¿Cómo? Dalixa. De la 25 a la 36. Yo creo que se van. Si tú encuentras la ficha roja aquí, te lleva a la planta. Del 25 al 36. Dime un número, mi amor. Del 25 al 36. ¿Para qué quiere? Del 25 al 36. Este. Este. 25 al 36. El 30. El 30. El 30. ¡Ay! El 30 es este. Dalixa. 30 a la 1. 30 a la 2. Si está la roja, te llévate la planta. 30 a las 3. ¡No! Gracias, mi amor. Una llamada, el 641-2178. Una iPower Yamaha de nipalpr.com. Entra ahora que te la llevan a tu casa. Hello. Nipalpr.com. Hello, buenas noches. Sí, Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. ¿Quién me habla? María, apagándose, Carolina. María, escúchame lo que voy a hacer. Ponchame aquí. María. Todo esto se va. ¿Cómo? Es la 25, la 26 o la 27. ¿Cómo creerlo? Una de esas te lleva la planta. 25. El 25. ¡Ay, María! María, una de esas tres tiene la roja para llevarte la planta hoy. Esta es la 25. El 25. Ay, 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 ay. El 25 a la 1. 25. A la 2. 25. ¡No! Era la 27. No puede ser. Nos vemos, mi gente. Buenas noches. Ya llegué a otro, no te lo pierdas. Se tiene que les habla.